grabado en el año 1998, integra el disco 20 Micro Estudios y fíjate lo que dice Carlevaro sobre la obra durante los años 1946 y 1947 Eduardo Fabini invitó a su casa en Montevideo en la calle Libertad 2474 al maestro Atilio Rapat para realizar con él una revisión de alguna de sus músicas entre ellas se encontraba la canción, el poncho que Fabini le ofreció con el fin de adaptarla a la guitarra el compositor le tenía mucho aprecio a Rapat y admiraba su rara habilidad en la guitarra para adaptar o transcribir ciertas obras comenzó así una relación que resultó muy positiva Rapat llevaba partes del poncho ya adaptadas por él y Fabini admitía o insinuaba un nuevo cambio al cabo de algunos meses la obra estuvo terminada y Fabini quedó muy satisfecho con la transcripción realizada por Rapat al interpretarlo en la guitarra Rapat manifestó que en determinado pasaje había tenido que hacer un cambio para que la obra resultara más guitarrística al oírlo Fabini exclamó complacido y sonriente precisamente eso era lo que yo quería expresar debo agregar, dice Carlevaro que todo lo expuesto aquí es lo que yo mismo escuché tanto del maestro Rapat como de Eduardo Fabini a quien en aquella época yo visitaba a menudo vamos a escuchar entonces el poncho de Eduardo Fabini a Tilio Rapat por la vez por la vez ¡Gracias! ¡Gracias!